Gozo hay personas que son muy gozosas hay personas que se ríen por todo otras que aunque no se rían tienen gozo en su corazón algunas personas son muy reservadas son aquellas personas que de repente se ríen por dentro pero no se expresan muy bien cuál es la diferencia entre el gozo del señor y el gozo que tenemos naturalmente cuál es la diferencia entre un gozo humano que es temporal o el gozo que Dios nos da a cada uno de nosotros hay personas que se ríen pero por dentro están llorando no le ha pasado a usted que a veces las personas te dicen cómo estás bien gozoso hermano estoy alegre y por dentro se está desmoronando no sé si le ha pasado a usted pero nos pasa a cada uno de nosotros el día de hoy en nuestra serie de sermones que hemos titulado las muestras de nuestra fe un estudio del fruto del Espíritu Santo vamos a hablar del gozo y hemos titulado este mensaje gozo que es la muestra de la gracia de Dios es la gracia demostrada y el día de hoy vamos a hablar de eso dijimos la semana pasada de que hay dos maneras de vivir la vida cristiana o lo vivimos a la carne con las cosas de la carne o lo vivimos en el espíritu lo vivimos como Dios quiera que vivamos o lo vivimos en la carne actuamos carnalmente o actuamos espiritualmente y el día de hoy vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice en Gálatas capítulo 5 22 y 23 este es un versículo dos versículos que nos estamos memorizando en esta serie de sermones porque de ahí parte el fruto del Espíritu Santo es un fruto con diferentes expresiones dice así en cambio la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es leámoslo juntos ya que tenemos personas aquí gloria a Dios a ver vamos amor alegría paz paciencia gentileza bondad fidelidad humildad y control propio no existen leyes contra esas cosas ese es un versículo dos versículos que vamos a estar memorizando es el fruto del Espíritu Santo y el día de hoy vamos a hablar del gozo dijimos que el punto de partida es el amor que si no tenemos el amor no tenemos a Cristo porque el que tiene a Cristo tiene la vida y el que no tiene a Cristo no puede amar como Cristo dice que amemos el amor que Jesús nos pidió hacer es un amor sobrenatural no es un amor humano dice ama a tu enemigo y el día de hoy vamos a hablar de el gozo permanente que es un fruto del Espíritu Santo y para ello vamos a ver en la epístola de primera de Pedro capítulo 1 del versículo 3 al versículo 12 primera de Pedro 1 del 3 al 12 dice así la palabra del Señor a mí me fascina leer la escritura porque la escritura tiene poder mi palabra no tiene poder pero la palabra de Dios si tiene poder cuántos creen eso bueno vamos a leerlo dice así la palabra de Dios que toda la alabanza sea para Dios el padre de nuestro Señor Jesucristo es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo dice aquí la palabra de Dios en el versículo 4 y tenemos una herencia que no tiene precio una herencia que está reservada en el cielo para ustedes pura y sin mancha que no puede cambiar ni deteriorarse por la fe que tienen Dios los protege con su poder hasta que reciben esta salvación la cual está lista para ser revelada en el día final a fin de que todos la vean así que que dice la escritura alegrense diga conmigo alegrense de verdad les espera una alegría inmensa aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve estas pruebas demostrarán que su fe de ustedes es mucho más preciosa que el oro entonces su fe al permanecer firme en tanto a las pruebas les traerá mucha alabanza gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo versículo 8 dice que dice ahí el versículo 8 léalo conmigo ustedes aman a quien a Jesucristo a quien amamos a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto aunque ahora no lo ven confían en él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible la recompensa por confiar en él será la salvación de sus almas incluso los profetas quisieron saber más cuando profetizaron acerca de esta salvación inmerecida que estaba preparada para ustedes se preguntaban a qué tiempo dice aquí la escritura a qué tiempo de qué tiempo se refiere y a qué circunstancias se refería al espíritu de Cristo que estaban en ellos cuando se les dio de antemano sobre los sufrimientos de Jesucristo y la inmensa gloria que después vendría se les dijo que los mensajes que habían recibido no eran para ellos sino para ustedes y ahora esta buena noticia les fue anunciada a ustedes por medio de aquellos que la predicaron con el poder de quien del Espíritu Santo enviado del cielo todo es tan maravilloso que aún los ángeles observan con gran expectación cómo suceden estas cosas que Dios bendiga su palabra amén vamos a orar Dios gracias por tu palabra hemos leído tu palabra y ahora pedimos Señor que nuestra mente y nuestro corazón sea receptivo al poder de tu palabra pedimos que disipes cualquier pensamiento cualquier distracción Señor y que ahora podamos recibir de ti el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros te damos gracias por tu presencia y por el poder de tu palabra habla o Dios que nuestros oídos y nuestro corazón quiere escuchar en Cristo Jesús amén y amén bueno vamos a hablar un poco del contexto a quién le estaba escribiendo el apóstol Pedro bueno el apóstol Pedro le estaba escribiendo a unos creyentes que eran extranjeros expatriados eran foráneos eran personas que estaban allí en el versículo 1 dice Pedro apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión en Ponto Galacia Capadocia Asia y Bitinia les ama les llama expatriados lo que significa extranjeros cuántos nacieron en otro lugar aquí levante la mano cuántos nacieron aquí en Estados Unidos es decir la mayor parte de los que estamos aquí somos extranjeros y dice tanto por los estándares como creyentes judíos que habían recibido a Cristo y que habían en cierta instancia tenido una reputación que eran como sectarios porque recordemos que en el siglo primero aquellos que recibieron el mensaje de Jesucristo les eran catalogados como si fueran una secta estos judíos llegaron algunos recibieron a Cristo pero también otros que no eran judíos que eran gentiles recibieron a Cristo y ellos estaban siguiendo el mensaje del evangelio esta carta fue escrita para todos ellos aquellos que estaban en diferentes partes del imperio romano es ahora lo que llamamos la Turquía moderna lo que significa que el Espíritu Santo había iniciado una obra una obra muy grande en todas las iglesias en casa por eso creemos en las iglesias en casa habían iglesias que estaban este creciendo en diferentes lugares pero estos creyentes estaban pasando por persecución o iban a pasar por persecución o iban a tener diferente iban a tener diferentes pruebas cuántos de ustedes tienen alguna prueba el día de hoy estén pasando por lo menos por una prueba o dos verdad bueno el mensaje de hoy es para todos nosotros el apóstol les está hablando del sufrimiento de la persecución en tres características una de ellas es que iban a pasar persecución porque eran creyentes otra era porque iba a venir un sufrimiento aún más grande para ellos otra era porque ellos también a dependientes de su pecado y como nuevos creyentes muchas veces estaban pagando las consecuencias de su sufrimiento y el apóstol les da a la iglesia en este momento les da una palabra de aliento y de esperanza al igual que el día de hoy sabes en estos días los judíos creyentes se reunían y eran vistos como una secta del judaísmo y el imperio no tomó una acción oficial sin embargo las cosas estaban cambiando grandemente por ejemplo muchas cosas habían pasado para empezar el apóstol pablo había defendido la fe cristiana y sabes le pegaron lo maltrataron lo apresaron después lo soltaron lo volvieron a apresar y después vino un tal emperador llamado Nerón que básicamente lo que dijo fue un edicto y vamos a matar a este tipo que nos está haciendo una revuelta y comenzó la persecución para los creyentes es en ese contexto donde hay dificultad donde hay situación difícil donde la iglesia en ese momento está pasando por sufrimiento tienen mucha expectativa del futuro que va a pasar que no va a pasar cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia el día de hoy en el siglo 21 nosotros también estamos lo mismo estamos pasando una pandemia y estamos también expectantes de que si vamos o no a seguir adelante claro que sí que va a pasar en un futuro que va a pasar en los siguientes meses vamos a perder las casas que va a pasar con las escuelas que va a pasar con las iglesias el día de hoy hay una palabra de esperanza pero aún más cómo experimentar gozo cuando te dicen hay sufrimiento cómo experimentar gozo cuando te dicen las cosas no son como esperabas el día de hoy vamos a hablar de ese gozo del Espíritu Santo y para vivir en gozo ese gozo que produce el Espíritu de Dios se debe tener primero una identidad diferente los versículos 3 al 5 nos hablan de lo siguiente dice que toda la alabanza sea para Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo y es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo se acuerda usted cuando nació su primer hijo o hija o la hija del compadre o de la comadre cuando fue la vio allá en el hospital o en la clínica y que el niño los niños recién nacidos son todos tiernos no son tan lindos verdad porque están arrugaditos pero uno los ve lindos y hay un nacimiento y hay una mujer que está embarazada ya verdad está esperando un niño ahora nosotros tenemos que recordar el día que nacemos espiritualmente el apóstol comienza diciendo y dándole una bendición a Dios Padre porque tenía una nueva identidad tenía el gozo de su salvación tenía un nuevo nacimiento no sé si recuerdan la historia de Nicodemo el el doctor de la ley que cuando Jesús estaba predicando por allí viene de noche y le dice Señor cómo haré para heredar la vida eterna y le dice es necesario que nazca de qué de nuevo y entonces Nicodemo se pone a pensar y dice pero cómo voy a regresar al vientre de mi madre si ya estoy un poquito avanzado en años ya estoy un poquito viejito en mi país dicen cuchito verdad cómo voy a regresar él no entendía que era necesario nacer biológicamente pero también espiritualmente si el día de hoy no recuerdas cuándo fue tu nacimiento espiritual probablemente no has nacido de nuevo y para poder tener el gozo del Señor ese fruto del espíritu necesitamos nacer de nuevo hay un nuevo nacimiento la historia no lo dice pero también nos dice que hay una herencia que es inigualable y el apóstol Pedro lo describe de tres maneras dice que esta herencia es incorruptible incontaminada e inmarcesible son palabras que a veces las escuchamos en los himnos nacionales en el himno de mi país dice o gloria inmarcesible o júbilo inmortal pero no sabemos qué quiere decir bueno dice incorruptible que es indestructible esa herencia que nosotros tenemos en Cristo no se puede destruir pero también dice que es una herencia incontaminada quiere decir que no hay nada en este mundo que la pueda afectar no hay suciedad ni polución es pura esa herencia que tenemos en Cristo pero también dice que es inmarcesible que quiere decir que cuando la heredemos aún tendrá valor y tendrá aún mucho más valor por ejemplo la herencia que usted y yo tenemos en el cielo tiene mucho grande valor supremo valor cuántos han heredado algo no levante la mano porque entonces le van a pedir prestado pero si usted ha heredado algo yo recuerdo que mi abuelito dejó algo para mi papá y entonces mi papá lo miraba y le dejó algo a mi tío algo pequeño no mucho dinero pero alguna herencia así sea una camiseta o algo no una herencia que se corrompe a través del tiempo y dice la escritura que cuando tenemos el gozo del Señor cuando tenemos la palabra del Evangelio cuando tenemos a Cristo es una herencia que no se puede corromper que es incontaminable es y también es inmarcesible tendrá mucho valor dice la palabra del Señor hay muchas reliquias usted tiene alguna reliquia en su casa verdad casi todo regresa de moda no las cosas antiguas regresan a la moda muchas veces y muchas veces las venden en el en el ebay por ahí dice es una reliquia de hace 20 30 años y cobra valor la palabra de Dios nos dice que nuestra salvación es de esa manera tenemos una seguridad de nuestra salvación la salvación no es sólo la experiencia de recibir a Cristo sino también esta disposición de corazón de crecer espiritualmente Dios no solamente nos quiere llevar al cielo Dios nos quiere dar una vida en plenitud cuantos dicen amén Dios nos quiere dar a nosotros una vida de integridad una vida de beneficio para nuestra vida espiritual para nuestra familia Dios quiere que nuestra vida sea transformada que nuestra vida sea cambiada que nuestra vida sea restaurada Dios quiere vidas restauradas por el poder de su palabra por el poder del Espíritu Santo y el día de hoy te puedo decir con todo mi corazón que si estás aquí o nos ves en línea hay esperanza porque la palabra de Dios nos dice que hay una progresión fíjese lo que dice aquí dice hay una progresión dice el apóstol Pedro la culpa es decir el pecado nos lleva a la gracia que es el regalo inmerecido la gracia es regalo inmerecido repítalo conmigo la gracia es regalo inmerecido y entonces la gracia nos lleva a la gratitud y la gratitud nos lleva al gozo que quiero decir con esto bueno lo que quiere decir es que nosotros no podemos tener gozo de la manera que nosotros esperásemos si nuestro gozo es temporal es finito pero el gozo de Dios es permanente y la gracia de Dios llega a nuestro corazón y la culpabilidad dice el Espíritu Santo que llega y nos causa en nuestro corazón verdad nos convence de pecado de justicia y de juicio y de que cuando venimos a Cristo de repente podemos reconocer que no es por nuestras fuerzas que no es por lo que nosotros podamos o dejemos de hacer si no es a través de Jesucristo cuántas veces le has echado muchas ganas y no has podido nadie dijo amén uy son todos sagrados santos ya están casi glorificados no hay que casi predicar no es verdad el pecado verdad nos lleva a un entendimiento de que solamente por la gracia inmerecida de Dios y nos lleva a la gratitud y decir Señor gracias porque yo no puedo pero tú si puedes gracias porque tú eres bueno gracias porque me tienes tanta paciencia gracias Señor porque me has rescatado porque me has redimido porque me has levantado porque tus misericordias son nuevas cada mañana la palabra de Dios dice antes bien como está escrito cosas que ojo no vio ni oído o yo ni han subido en el corazón de hombres son las que Dios ha preparado para los que le aman amas a Dios entonces Dios tiene cosas preparadas para ti no lo digo yo lo dice la palabra de Dios cuántos amamos a Dios amén si va a aplaudir aplauda bien no dice antes bien como está escrito ni han subido en el corazón de hombre son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman sabes hay una esperanza viva que nos promete poder sobre el pecado hay una esperanza viva que nos promete ese poder sobre el pecado hay una herencia inigualable que nos garantiza las riquezas espirituales sabes que tú y yo somos ricos espiritualmente cuántos creen que son ricos espirituales si no lo llevo otra vez y estudiamos toda la escritura donde nos dice de tantas riquezas espirituales Efesios nos habla de las riquezas espirituales las espístolas paulinas nos habla el apóstol Pedro nos está hablando en medio de las situaciones difíciles hay una seguridad de nuestra salvación que nos librará de la presencia del poder del pecado el gozo es la gracia demostrada y es como una naranja cada domingo estamos viendo alguna fruta y la naranja a cuánto le gusta la naranja la naranja es sabrosísima sabes la naranja cuando la abres salpica no como que sale así el juguito y está al lado una persona y le cae no la no le ha caído naranja o limón al lado no quítate de ahí porque me estás con tu naranja me estás dando ganas de comer huele saboroso la naranja es sabrosa es jugosa y como la alegría salpica a tu alrededor cuando tenemos gozo es contagioso cuando tenemos gozo la gente se contagia de gozo es más fácil contagiarse de las cosas negativas que de las positivas pero cuando la persona tiene gozo del señor podemos sentir ese gozo que es la fortaleza de nuestras vidas podemos decir que la identidad sobrenatural nos da vida eterna riquezas espirituales y verdadera felicidad es como la naranja así que cada vez que comas una naranja esta huele rico verdad y cada vez que salpique así el juguito cada vez que huelas así te vas a acordar que el gozo del señor es nuestra fortaleza te vas a acordar que vas a oler como la naranja que va a salpicar de ti ese gozo que no puede parar porque no lo produces tú lo produce el espíritu de dios sin embargo también hay un propósito inusual versículo 6 y 7 dice así que alegrense de verdad les espera una alegría inmensa aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve el gozo del creyente debe ser independiente a sus circunstancias no podemos estar gozosos cuando las cosas nada más van bien dice la escritura que muchas veces las cosas no van a ir bien y tenemos que tener el gozo del señor nuestra alegría depende de nuestra relación con cristo jesús nuestras pruebas temporales son para experimentar una gracia redentora de cristo para examinar nuestra fe y para traer gloria y honra al señor la vida de hoy es una escuela en la cual dios nos preparará para nuestro futuro en la eternidad porque estamos atravesando pruebas algunas personas dirán pero pastor porque tengo que atravesar pruebas aquí dice el gozo y la gloria los creyentes de la iglesia primitiva no podían conciliar esto cómo es que nosotros podemos tener gozo en medio de la prueba y cómo es que la prueba va a glorificar al señor y yo puedo tener gozo y aquí algunas características de por qué atravesamos las pruebas las pruebas son necesarias pastor las pruebas son necesarias sí dice la escritura que las pruebas son necesarias la frase si es necesario indica que hay tiempos específicos en los que dios nos permite pasar por pruebas algunas pruebas nos producen disciplina en otras ocasiones las pruebas nos preparan para un crecimiento espiritual en otras ocasiones aún nos previenen para no pecar la palabra de dios dice en santiago 1 3 sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia la prueba de vuestra fe produce paciencia cuántos de ustedes son pacientes ninguno levantó la mano hay que orar bastante verdad y la paciencia el señor dice que produce en nosotros a través de la prueba de nuestra fe produce paciencia las pruebas son necesarias cuando venga una prueba no la trate de evitar las pruebas varían para fortalecer nuestra fe esa es otra característica la frase que el apóstol Pedro usa es diversas que literalmente en el griego significa de muchos colores de muchos colores sabes que no vamos a tener siempre la misma prueba van a ser pruebas diferentes de diferentes colores de repente el señor nos va a probar en una área de nuestras vidas nos va a probar en otra situación el otro año nos va a probar de otra característica peculiar en nuestra personalidad en nuestro vivir para que crezcamos espiritualmente las pruebas varían para fortalecer nuestra fe tienen muchos colores una vez más Dios nos alienta en esta epístola donde dice que no importa de cuál color sea nuestro día la gracia de Dios es suficiente para suplir cualquier necesidad el día de hoy si tú estás aquí y estás pasando por una prueba recuerda son necesarias pero también pueden tener muchos colores pueden parecer que son difíciles para pasarlas pero el señor está obrando el gozo y la pena el dolor pueden coexistir en la vida cristiana revelan la grandeza del propósito de la salvación y el carácter de Cristo en nuestras vidas esa es la herencia que tenemos en Cristo Jesús las pruebas nos hacen crecer en diferentes áreas en nuestra vida las pruebas nos hacen crecer sabes si estás pasando una prueba o has pasado por alguna prueba cuántos de ustedes han pasado por alguna prueba creo que todos no el que no levante la mano ya está presto para una prueba mañana pero el señor quiere probarnos sabes porque la palabra de Dios dice que nos hacen crecer las pruebas nos hacen crecer espiritualmente nos hacen crecer para mostrar el carácter de Cristo la palabra original que describe aquí el autor es experimentar el dolor o el duelo es la palabra usada para describir a nuestro señor Jesús en el monte de Getsemaní cuando habla de la prueba estamos siendo probados es el dolor que los creyentes experimentan la misma palabra cuando muere un ser querido el negar que las pruebas duelen es hacerlo más difícil el reconocer que estamos en la prueba nos da pie para confiar en el poder de Dios es decir las pruebas nos van a doler nos van a doler es la misma palabra en el original es la misma cuando estás llorando por un ser querido cuando lloró el señor Jesús ese es el tipo de prueba no es que estamos con un gozo y decimos no puedo llorar pastor porque tengo el gozo del señor no no puedo llorar porque el señor es mi fortaleza no en medio del dolor sobrenaturalmente el señor nos enseña y nos fortalece en medio del dolor en medio del sufrimiento el señor nos ministra el señor está atento está al lado de nosotros y muchas veces el señor llora con nosotros las pruebas no son fáciles sin embargo en hebreos capítulo 12 versículo 11 dice es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo sino de tristeza pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados es verdad que ninguna disciplina al presente y la palabra es prueba parece ser causa de gozo usted no va a decir hermano estoy gozoso porque perdí el trabajo gloria a Dios amén aleluya no hermano estoy gozoso porque se murió no sé no gloria a Dios aleluya 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 no estamos dolidos y en medio del sufrimiento el señor nos hace crecer espiritualmente al presente parece ser no una causa de gozo sino de tristeza pero después da fruto apacible de que de justicia a los que en ellos han sido ejercitados cuánto les gusta hacer ejercicio uno que otro hermano sigamos orando por esta congregación vamos a estar más cerca del cielo espiritualmente tenemos que hacer ejercicio tenemos que a veces mover los músculos espirituales leer la palabra de Dios estar en oración en dependencia y tenemos que pedirle al señor señor porque me estás permitiendo pasar por esta prueba señor cuál es la enseñanza cómo me quieres fortalecer cómo vas a desarrollar los músculos espirituales para cuando venga este torrente esta agua que me quiere tumbar cuando venga este fuego que me quiere quemar cuando venga señor torrencialmente esta tormenta señor yo voy a permanecer firme porque tú me has fortalecido en el poder de tu fuerza no soy yo es Cristo en nosotros las pruebas son controladas providencialmente por Dios el señor en sus soberana providencia él las controla dile al hermano que está al lado no son para siempre ahí con la máscara no se preocupe no son para siempre they're not forever no son para siempre las pruebas no son para pero cuando estamos en una dificultad se nos hace eterna no le ha pasado cuando saldré de esto a mí se me han hecho eternos los seis meses o siete meses antes de verlos a ustedes aquí ustedes no saben cómo está de gozoso mi corazón por poderle predicar a caras estaba predicándole a las cámaras verdad usted gozoso mi corazón pero el señor en esta temporada nos ha enseñado tanto verdad hermanos sabes antes tomábamos a la ligera vamos al templo vamos vamos y no vamos pues no sé cómo me levanté si quiero no quiero no cuando se cerraron las puertas usted dice ay y ahora dónde voy a la iglesia y ahora que en internet y que por el facebook y que por el youtube y que no sé qué y anhelábamos estar juntos porque el señor nos ha hecho para conectarnos juntos para estar unidos no todo se puede hacer por internet aunque seguimos por internet pero la palabra de Dios nos dice que las pruebas son momentáneas son sólo por un tiempo porque tienen su fecha de caducidad me fascina esta frase cuando dice cuando Dios permite que sus hijos pasen por el fuego él tiene su mirada en el tiempo y en el termostato al mismo tiempo él no permitirá que suframos un minuto más lo importante es que aprendamos lo que él nos quiere enseñar y traigamos gloria a él que le digamos Señor cómo me estás enseñando en vez de decirle Señor porque le dice Señor gracias por enseñarme en medio de esta prueba yo le doy gracias a Dios porque por seis meses estuvimos semana tras semana en línea estuvimos proveyendo recursos en línea para que te pudieses conectar el hecho de que estemos aquí en el great hall en una hora diferente con medios diferentes es gracia de Dios demostrada a nosotros para este ministerio queridos alguien dijo bueno si no hubiera pasado la pandemia quizás estuviéramos en otro lugar todavía pero el Señor tiene siempre en mente algo mejor el apóstol Pedro usa el oro como ilustración cuántos han visto el oro cuando lo sacan de las minas no lo han visto si no googleé lo que ahora todo se puede googlear usted cuando sale el oro el oro es negro no y cuando el oro se comienza a refinar el oro comienza a cambiar de aspecto y la pieza que usted tiene de oro básicamente pasa por un periodo de prueba de fuego que ahí es refinado y así es la prueba en el creyente las pruebas son controladas por el Señor para traernos gloria a nosotros quizás usted y yo no estamos dando brillo pero después de la prueba vamos a dar brillo quizás usted y yo no somos no nos consideramos que somos un oro reluciente pero después de la prueba usted dice Señor gracias porque tú me has sostenido gracias porque tú estás conmigo gracias porque tú me has levantado el hecho de que estemos aquí que podamos respirar que tengamos la salud que no hayamos muerto que tengamos la posibilidad de estar aquí reunidos es una muestra del poder de Dios filipenses 4 4 dice estén siempre llenos de alegría en el Señor note que dice cuando te sientas bien querido cuando sientas estar alegre y sientas estar lleno de alegría no dice estén gozosos llenos de alegría dice esta traducción estén gozosos dice lo repito otra vez como si no estuviésemos escuchando el apóstol lo repite el apóstol Pablo en filipenses la epístola del gozo dice que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que tienen recuerden que el Señor vuelve pronto el Señor vuelve pronto a veces no sé si recuerdas en la situación de tu vida y tú dices regresas y miras dices yo no sé cómo le hice no te ha pasado que ha salido de pruebas donde tú dices no sé cómo le hice pues no le hiciste tú lo hizo el Señor a veces miramos y decimos no sé cómo le hicimos en estos seis meses no sé cómo le hicimos en esta dificultad con esta enfermedad con esta situación con esta relación no sabemos cómo lo hicimos pero el Señor a través de la prueba nos ha fortalecido a veces no sabemos cómo lo hemos hecho pero Dios lo ha hecho a nosotros la fe se fortalece cuando nosotros nos estremecemos en las pruebas si está siendo entre estremecido o estremecida en la prueba el Señor está obrando el Señor está obrando las pruebas nunca vienen para destruirnos las pruebas vienen para fortalecer nuestra fe para hacer crecer nuestra fe y para que nosotros salgamos para darle gloria al Señor este ministerio después de esta prueba de la pandemia es más fuerte este ministerio y las iglesias lo que el enemigo quizás ha tratado de matar, hurtar y destruir este ministerio y muchas iglesias ahora tienen vida y tienen muchos muchas bendiciones ahora personas se conectan a través de la prueba el Señor nos fortalece pero también hay un resultado anhelado y demostrado el versículo 8 dice ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto y más adelante en el versículo 11 dice se preguntaban a qué tiempo los que estaban en el Antiguo Testamento los profetas a qué tiempo y en qué circunstancias se refería al Espíritu de Cristo que estaba en ellos cuando les dijo de antemano sobre los sufrimientos de Cristo y de la inmensa gloria que después vendría se les dijo que los mensajes que habían recibido no eran para ellos sino para ustedes sabe lo que está diciendo el apóstol el apóstol le está diciendo los profetas en el Antiguo Testamento estaban recibiendo la palabra y estaban expectantes cuándo va a ser cuándo va a venir el Mesías cuándo va a venir cuándo van a pasar estas grandes cosas cuándo se va a poner la grata noticia a todo el mundo cuándo va a venir los profetas se quedaron con ganas hermanos se quedaron con ganas no vieron ahora nosotros vemos ahora nosotros conocemos a Jesús ahora nosotros sabemos que el final de la historia es una historia de esperanza ahora nosotros tenemos vida porque Jesús nos ha dado una vida y una vida en abundancia abundancia la firmeza a pesar de las tremendas pruebas les haría posible a ellos alegrarse con un gozo inefable y glorioso obteniendo la fortaleza que viene del Señor sabes hasta los ángeles querían estar de fiesta con nosotros y no se les dio hasta los profetas querían estar de fiesta que los tiempos se cumpliesen y murieron y no lo vieron y lo que está diciendo el apóstol es ustedes y yo hemos visto la gloria de Dios porque hemos visto que Jesús vino resucitó y espera por nosotros en el cielo cuántos dicen amén y tenemos esperanza en él sabes el apóstol nos da cuatro indicaciones para disfrutar de la gloria de Dios en medio de cada prueba dice amen a Cristo el versículo 8 dice amáis a Cristo el mismo versículo dice confía en Cristo ustedes aman a Cristo cuántos aman a Jesús bueno cuántos confiamos en Jesús entonces podemos regocijarnos en él podemos gozarnos en él podemos recibir de Cristo el versículo 9 dice obteniendo de Jesús obteniendo de Cristo obteniendo de la salvación acerca de la cual los profetas inquirieron y diligentemente indagaron es el producto directo de la gracia de Dios su favor inmerecido los profetas querían estar aquí querían ver el cumplimiento de la iglesia de la dispensación de la era de la gracia ellos querían saber como nosotros que Jesús iba a venir pero ellos profetizaron en fe y el día de nosotros el día de hoy nosotros podemos estar gozándonos en el Señor amén tenemos el poder del Espíritu Santo en nuestros corazones ellos querían verlo los versículos 10 al 12 nos hablan de eso entonces el resultado es el gozo el resultado es el gozo a los que les gustan las matemáticas a quienes les gustan las matemáticas aquí algún matemático mi hijo como que levantó la mano a ver si te va bien con los grados este va a ver si verdad las matemáticas vamos a ver una una fórmula la salvación nos da gozo la gracia inmerecida y la gratitud esta estos son los tres componentes que vemos aquí la salvación es decir tenemos a Cristo en nuestro corazón la gracia es el regalo inmerecido y la gratitud producen gozo si no tenemos a Cristo no podemos recibir su gracia inmerecida y menos podemos tener gratitud y menos podemos tener ese gozo permanente el apóstol Pablo batalló mucho en su vida lo injuriaron le pegaron le hicieron de todo y decía que el gozo del Señor lo fortalecía él por eso decía que cuando él se sentía fuerte era porque estaba débil y cuando estaba débil estaba fuerte él decía todo lo puedo en Cristo que me fortalece él decía para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia y le iba muy mal perdió su vida pero estaba gozoso porque tenía esperanza y es la misma esperanza que tenemos el día de hoy tiene la salvación tiene la gracia de Dios tienes gratitud sabes todos necesitamos una buena dosis de gratitud debemos ser agradecidos esta semana debemos darle gracias a Dios por todo lo que le ha hecho enumeremos las grandezas que Dios hace en nuestras vidas aún de las pequeñeces démosle gracias a Dios cómo fomentar el gozo en nuestras vidas bueno la gracia de Dios es nuestra fuente de fortaleza el gozo del Señor es nuestra fortaleza el Señor me fortalece la gracia de Dios es nuestra fuente de confianza el Señor es mi confianza por eso lo vemos en la Sagrada Escritura la gracia de Dios es nuestra fuente de conducta es solamente por su gracia es solamente por su poder es esa fuente de fortaleza esa fuente de confianza esa fuente de conducta la gracia de Dios es nuestra fuente de carácter batallamos a veces con el carácter no a veces nos levantamos y somos más carnales que espirituales pero la gracia de Dios es nuestra fuente de carácter nuestra fuente de carácter nuestra narrativa nuestra vida es después de Cristo no antes de Cristo porque las cosas antes de Cristo siempre van a ser dificultosas pero ahora en Cristo tenemos una fuente de fortaleza una fuente de confianza cuántos de los que están aquí confían en las promesas de Dios confiamos en las promesas de Dios confiamos en el poder de su fuerza confiamos de que la gloria postrera verdad será mejor que la primera confiamos de que tiempos buenos vienen tiempos más grandes vienen cuántos creen eso es lo que la palabra de Dios nos dice la gracia de Dios es nuestra fuente de carácter el Señor nos nos da la fortaleza nuestro carácter la gracia de Dios es nuestra fuente de valor dice la palabra de Dios diga el débil fuerte soy si hay alguno aquí que tiene debilidad que tiene una prueba difícil la palabra de Dios nos fortalece el día de hoy Juan 15 11 que es el versículo para memorizar esta semana vamos a memorizar algunos versículos se acuerda la semana pasada que memorizamos que él nos amó a nosotros primero aquí está este versículo de Juan 15 11 dice leámoslo juntos que dice les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo así es desbordarán de gozo ustedes conocen quizá otra versión que dice estas cosas os he dicho para que sepáis que mí tenéis gozo verdad pero aquí dice estas cosas les he dicho para que se llenen de mi gozo así es desbordarán de gozo que dice aquí Juan 15 11 las preguntas son has recibido la gracia de Dios desea demostrar su gozo en tu vida es más él desea ser nuestra fuente de gozo hoy dejarás que él lo sea ponte sobre tus pies en esta tarde pongamos sobre sobre nuestros pies vamos a venir al Señor ¿sabes? aquí hay muchas personas